Gracias compañeros por darnos la oportunidad de presentar en este programa de aquí entre nos al pastor Víctor Torres, él nos acompaña de los Estados Unidos. Hay una película que está en cartelera que es Víctor, el poder de la fe. Es una película que habla acerca del testimonio de un joven que llegó a los Estados Unidos, que llegó a Nueva York y entró a las pandillas y se le complicó la vida, pero a través del poder de la oración, a través de padres específicamente de una mamá de oración, él pudo llegar a los pies de Cristo. Pero yo no les voy a contar mucho, mejor que lo cuente el pastor Víctor. Ray, es un placer, una bendición estar aquí hoy contigo y compartir este milagro de esperanza y quiero decir que esta película no solamente es mi historia, pero es la historia de mi madre. Es la historia de una mujer creyente, una mujer cristiana que se da completamente al poder de la oración y Dios la usa en una forma maravillosa para alcanzar a su hijo que no tiene esperanza, pero a través de la oración Dios obra y hace un milagro increíble. El testimonio tuyo es de un joven de 12, 14 años por ahí donde entran las pandillas a Nueva York, donde entra el tiempo a lo que son drogas y pues ya se vuelve un joven gángster, por decirlo de alguna forma. Sí, o sea, las calles, las calles de Nueva York rápidamente me formaron, me transformaron de un joven de 7 años, un niño de 7 años, 12 años, 14 años, 18 años, 22 años, o sea, ya las calles me transformaron completamente. A la edad de 12 años ya yo había apuñalado a otro joven, lo había mandado al hospital. A la edad de 14 años ya me había inyectado la heroína y me hice miembro de la pandilla, los Roman Lords, los señores romanos, a donde ya estaba cargando con, no solamente con un cuchillo, con pistolas, hacíamos nuestra propia pistola, era una pistola que se llamaba Zip Gun, que se demuestra en la película, haciendo barbaridades y cosas que uno jamás había pensado. Y en todo este tiempo, mis padres se encuentran completamente perdidos porque no saben cómo sacarme de esa situación. Hasta el momento en que cuentas, me contaste de que tu mamá se encuentra con el Señor y empieza a declarar sobre tu vida. Mi madre escuchó en ese tiempo, ya yo había estado en hospitales, había caído preso tres veces, ella estaba al final de la soga, como dicen, pero en ese tiempo alguien le dijo de una iglesia pequeña que se había abierto en el barrio donde vivíamos, Brownsville, Brooklyn, y ella atendió a esa iglesia por primera vez, entregó su vida a Jesucristo, tuvo un encuentro tremendo con Dios, trajo a Dios a la casa y ahí comenzó a predicarme el Evangelio de Jesucristo. Hay una anécdota que me contaste tras cámaras, que como tu mamá se encerraba en un clóset pequeño y un día la escuchaste, le abriste la puerta, le gritabas y ella, ¿qué hacía contigo? Sí, porque bajo las drogas, cuando uno está bajo las drogas uno no quiere escuchar nada de eso, uno está completamente controlado por el poder de las tinieblas y cuando yo entraba a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, todos estaban durmiendo en la casa, la única voz que se escuchaba a esa hora era la voz de mi madre, una voz quebrantada que le rogaba a Dios, que tuviera misericordia de su hijo, que por favor lo salvara y pues yo me volvía loco, no quería escuchar eso y abría la puerta y mi madre muchas veces se caía al piso porque era un ropero pequeñito que ella tenía que entrar así de espalda, cerraba la puerta y ahí se recostaba por 3 horas orando y pidiéndole a Dios por mí, pero cuando ella salía de ese ropero pequeño salía llena del poder de Dios, yo no comprendía eso en ese tiempo, pero cuantas veces ella me señalaba el dedo así y me decía, así en mi cara me decía, hijo un día de esto Dios te va a tocar, yo sé que ahora tú estás ciego, estás en las drogas, pero Dios te va a tocar, Dios te va a cambiar y no solamente eso, pero ella me profetizaba y me decía, hijo tú vas a ser predicador y yo la miraba y yo decía, madre más, tú estás loca, la religión te ha vuelto loca, pero ella no le importaba, ella seguía hablándome, todos los días ella oraba por mí, por años, oró por mí hasta que Dios rompió las cadenas. ¿Cómo se da el tema de la película? Porque es importante decir que esta película es producida por uno de los estudios que está en Hollywood y esto es muy importante porque si no entiendo es la primera que hacen de un testimonio de la vida real. Sí, la película fue producida por el hijo de David Wilkinson, el mismo pastor que me alcanzó a mí. Y luego la película fue hecha el 100% en Hollywood, en California, en Fox Studios, ahí se firmó la mayor parte de la película y luego alrededor ahí en Hollywood. fue, o sea, fue un milagro porque es la primera película basada en fe que se firma en Hollywood y fue, o sea, la obra es una obra fenomenal, fue un milagro que se hizo esto en Fox Studios, una película de fe y la producción es excelente y Dios la está usando tremendamente porque lleva ese mensaje, ese mensaje de fe, ese mensaje de esperanza. ¿Eres pastor? Soy pastor y si alguien me hubiese dicho eso cuando yo estaba en las drogas, que un día iban a hacer una película de mi vida y que iba a ser pastor y que iba a alcanzar a miles de jóvenes para Cristo, yo creo que en ese momento yo le hubiese dicho, yo creo que tú estás usando droga, ¿qué clase de droga tú estás usando? Pero sabes que Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito y Dios tocó mi vida y puso un llamado en mi vida para predicar la palabra. ¿Tienes un proyecto dentro de la iglesia también donde estás ayudando a personas que tal vez han pasado alguna situación difícil en su vida, tal vez han sido descartadas por la gente, por otras personas, pero ahí en tu iglesia estás levantándolos y animándoles a seguir adelante? Sí, tenemos un programa que se llama New Life for Youth, Nueva Vida para la Juventud, y es un programa donde alcanzamos jóvenes de las calles o vienen de las cárceles, la prisión, pero vienen voluntariamente, los recibimos, le damos residencia por un año, tienen que vivir ahí, estudiar, tenemos programas vocacionales a donde tenemos un car wash, tenemos una tienda de muebles nuevos, muebles usados, ropa, mecánica, construcción, y ahí ellos reciben entrenamiento vocacional, pasan por el programa y no pagan nada, y no recibimos fondos del gobierno, todo esto es a través de la oración, la fe, la iglesia, los cristianos que respaldan este ministerio. Pastor Víctor, por último, ¿por qué tengo que ir al cine a ver esta película? ¿Por qué tengo o por qué tengo que usar esta película como una herramienta para que otra gente también pueda escuchar el poder de la fe? Porque yo creo que esta es la historia de todos nosotros, la historia de Víctor, no necesariamente porque es una historia que habla sobre una persona en las drogas, pero habla de la familia, habla de una pareja que está luchando en una de las ciudades más grandes en el mundo y se encuentran sin solución, se encuentran sin ánimo, pero una de las cosas que mi padre hicieron es que nunca se separaron, ellos al contrario, los problemas los unieron más cerca, y cuando ella trajo a Cristo a nuestra casa, a nuestro hogar, eso trajo luz y trajo esperanza. Así que esta película es una película que le habla a cada familia, a cada persona, porque todos somos víctores y todos necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y yo quiero animar a la gente que vengan a ver esta película, porque en esta película van a ver algo ahí que se va a relatar a sus vidas propias y las circunstancias y también de que para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Dios puede traer en la victoria, Dios puede liberarnos, Dios puede salvar a nuestros hijos. Es cosa de tener fe en Dios y poner esa fe en el Dios que vive, el Dios de misericordia, y rendirnos y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Víctor, muchísimas gracias. Gracias, Pastor, por compartir con nosotros una pequeña parte de tu testimonio y lo que estás haciendo actualmente y también nos alegra muchísimo de saber de que lo que pasó en tu vida, lo que fue tu mamá, ahora está plasmado en una cinta que también sabemos que va a traer mucha respuesta a las vidas de las personas. Amén.